Y ahora Emelco y Mundo Deportivo van hasta la cancha de Lanús, donde se juega el Clásico del Sur. Nunca como hasta hoy ocuparon Lanús y Banfield posiciones tan destacadas en el torneo de fútbol. De ahí que resulten chicas las heraderías para contener a tanto público. Los locales se prodigan llevando repetidas cargas que el arquero de Banfield salva entre aplausos. La actuación de graneros y el sentido de la oportunidad de Banfield dan a este equipo el triunfo a pesar del dominio de campo de los granates. Segundo tiempo y el primer gol de Banfield. No repuesto a un Lanús de su sorpresa, otro gol de Banfield que provoca grandes discusiones. Lanús descuenta con un gol magnífico, pero la suerte está echada. Y el tercer gol marca las cifras definitivas y permite a Banfield seguir en el primer puesto del campeonato, posición que comparte peligrosamente con Independiente.